un tiro en el pecho empieza ya marca va ya marcate va esto es para abajo ejecuta los objetivos de la zona tu misión es eliminar el objetivo de la recompensa aquí hay una metralladora ligera UAV enemigo en activo un equipo enemigo te está buscando limpio ¿te has movido? no vale hay armas abajo buenas dios acaban de petar un puto helicóptero encima tuya lo he visto ¿sabes con que lo han petado? una caja aquí hay una metralladora ligera mochila aquí ah no ya no esto ya tengo yo voy a voy a por eso a ver si acaba esto ahora voy a pegar las armas objetivo fallido tu misión es eliminar al objetivo de la recompensa aquí hay gente a ver la tuya ¿sabes con que el gas se acerca? ¿sabes con que el gas se acerca? Voy ¿Hay que subir arriba? Si Ataque de precisión fallido Mierda, el enemigo ha estado aquí Vienen por contenedores Ahora que tienes el palante, ¿no? Cuidado, contenedores amarillos izquierda Uy, derecha Eliminado Contenedores, ¿eh? Por izquierda Sí, te viene, tío Abatido o no, abatido o no Cubre, vale ¿Te das un toquecito? Aguanta, yo te ayudo fallido Estos tienen de todo, ¿eh? Mejora de campo localizada Esta la voy a tirar ya Vale Lo vemos Arriba, ¿no? Uff, mira, justo aquí arriba hay gente Vamos a ver, ahora que se están pegando Subo 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 Caja de suministros localizada Caja de suministros localizada Proceder a asegurarla Se la comió, ¿no? Le ha roto una caja de blindaje El gas se acerca Se han reanimado, ¿eh? Sí, pues estará por ahí Están aquí, creo Hacia arriba hay uno Uff, ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Se quieren mover, ¿eh? Uff, hostia Qué hijos de puta, tío Ha se crackeado el moro Se ha tirado abajo debajo Muerto, gilipollas, mi vida es miya, ¿no, cabrón? Esto es normal Esto es normal, esto es la realidad Esto es normal Mira lo que tenía aquí No, no, no El mina ya me va a mandarme ahora Qué pesado, tío Esto, ¿qué es lo que hay delante? Arma, esto, ¿qué? ¿Ese lo has visto? Tiro, tiro una granada El gas se está acercando Trasladando zona segura Joder, tío Crackeé otra vez Aquí Hay que moverse, ¿eh? Los precios en las estaciones de ministros están ajustados No te creo, tío No te creo El contrato está cumplido Buen trabajo Abátelo, abátelo Tengo ataque aéreo Está ahí dentro Está ahí solo Destino marcado Ahora hay que moverse para adelante, ¿no? Sí Para la cárcel ¿Dentro? Sí Esta es nuestra, ¿eh? Mucho cuidado El resurgimiento finalizará enseguida UAV enemigo en activo Está subiendo o bajando Estoy en el pasillo de siempre Vale, aquí no hay nadie Arriba no hay nadie, tío Se quiere morir ya, hijo de la gran puta No, David, que no hay manera Ni nadie aquí arriba, ¿eh? Mira, por aquí Mira, uno aquí Objetivo en la mira Qué serpiente esa No tiene gas, ¿eh? Ha batido Me he caído El otro está aquí Los tendremos que tirar, ¿tú crees? Sí Bueno, en la esquina tú arriba igual no Recuerdos anulados El gas está en camino Marcando nueva zona segura Escaneo de ocupación Hay que tombarse Cuando marque esto Cuánto rato tenemos que estar grupo a tierra? Hasta que termine Cuánto rato tenemos que estar grupo a tierra? Hasta que termine Se agotó el tiempo Quedaos cuerpo a tierra O desvelareis vuestras coordenadas Han aparecido enemigos en el escaneo Cazadlos Está en la izquierda del todo Deberíamos ir para adelante, ¿no? ¿O qué? Sí, sí. Yo voy a intentar caer en el tacho este. Ya nos podemos levantar, ¿no? Sí, sí, sí. Hay nadie ahí. Voy para allá. Va, tío. Tengo al torres. Tengo al torres. Voy a seguir luchando. Ya estoy bien. Objetivo. Estaba andando a pie esa puta, ¿eh? ¿Estás aquí? Sí, estoy arriba. Pero creo que hay alguien en el techo. Sí. ¿Has tirado caja? Sí. Hay alguien en el techo, ¿eh? Lo voy a bajar, ¿eh? Ataque racimo aliado. Quedáis solo contigo. Hay que acabar con esto. Quedáis en camino. La zona segura se ha trasladado. El gas está avanzando. ¡Vamos! 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 ¿He quedado otra ahí? ¿Vale? ¡Vamos! Ahora queda uno que hay aquí abajo, ¿eh? No, pa' ti ¿Está aquí conmigo? Sí Buena, buena Vamos Buenísima Gente sin miedo, ¿eh? Claro, tío Aún con villan enaya llamándome para entretenerme Haz foto o me mandas, a ver, se la hago ya ahora Buenísima Buenísima